El talento que nosotros tenemos hay que aprovecharlo, hay que mirarlo, hay que darle esa secuencia de partidos a esos chicos que lo necesitan y de a poco ir conociendo lo que quiere el profe dentro de lo que es una selección boliviana. Yo la verdad que muy orgulloso de haber representado a Bolivia y de que sea el goleador de la eliminatoria que pasaron porque no es fácil. La verdad que yo le doy mucho valor y yo sé que ustedes también como periodistas bolivianos le dan ese valor porque hace mucho no se veía esto de un jugador boliviano representar a Bolivia de esta manera. La ilusión estaba ahí cerca de poder ir a un mundial, no se pudo el último intento, tiene que serlo y lo voy a intentar hacer de la mejor manera. Pero el sueño de ir a un mundial está intacto y creo que lo he dicho en otras entrevistas, yo voy a ir al mundial como sea, como jugador, como dirigente, como presidente, pero yo voy a ir al mundial, ese sueño se tiene que cumplir.